...meñora, desde Ucran, California, Bahía de San Francisco, el patrullero Temal, la 273, caballero QPSLM. Hola, por ahí, patrullero, muy buenos días para su persona, componente con todo el video respeto, ya sabe, que transmite, bueno, por este lado, transmite la 3114, QRZ, Danny Boy. Acá nos encontramos en la Sultana del Norte, aquí a un ladito donde se encuentra mi compadre Requena, el 3113. Es la cosa, pues, recibiéndolos de bonita manera para acá, para este lado. Aquí estamos, este, escuchándolos muy fuerte para acá, para este lado. Adelante, patrullero, 27, 27, 27, 27. Hola, aquí, aquí, salimos y nos pasamos, también lo estamos escuchando de muy bonita manera. Sí, afirmativo, por ahí, este, patrullero, ahí tenemos... Este, el canal de Danny Boy CD en la... en YouTube. Este, y allá en el Facebook también tengo mucha gente agregada de ahí, de Guardianes Internacionales. Adelante, patrullero. No, sí, porque ahí lo he visto, lo he visto, y por ahí, a ver, a un ratito, por ahí le pongo ahí algo, porque por ahí se me cayó la página, después se vieron, por la página que tiene mucho ahí, pues, de cuando andamos con estrellas, y de como ahorita que andamos aquí, con nuestras guardias internacionales. Sí, afirmativo, sí, he visto ahí los enlaces, pero de repente, como que a mí me da, a mí me da vergüenza, no sé, hacer un comentario o algo así, porque, pues, es pura gente extraña, pero poco a poco, ¿verdad? Oíste que ya me está haciendo el comentario, pues, ya vamos a poner más en Jundia, es un saludo para todos ellos. Ahí, un ratito más, ahí nos metemos allá por esa página del Facebook, y ahí le mandamos saludos a toda la banda, porque sí está muy solitario ese enlace. Bueno, sí, no, como dices, hay gente que a veces no conocemos, pero mira que ya no estamos ahí conociendo todo el amor, y, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, alentarios, por ahí, por ahí, te voy a mandar algo, por ahí, pa' que te metes también ahí a ir al artículo, a la del artículo, porque por ahí tenemos mucho, pa' que veas cuál es la guitarra de esa mina este cristiano, porque yo conoce por ahí al seré, aché, de chocolate, y al se me lo ve, al solitario, y a mi persona que también ahí le pusieron, incluso ahí tiene el patrullero, el tremendo Cristiano Cuatro. Sí, afirmativo por ahí, patrullero. Pues esperemos que le guste el video porque lo estoy grabando desde el principio. Bueno, ahorita un ratito más lo subimos y hacemos el enlace, el compartir allá en Facebook para que lo disfruten. Así está la cosa por ahí, patrullero. Pues me dio mucho gusto en escucharlo. No sé, hay más unidades que desean participar en esta misma y pues no quisiera abarcar todo el tiempo aquí. No sé si está en frente de Marcoplaza. No sé si está acelerado, o sea, algún edificio por ahí del gobierno. Déjeme preguntarle a la 31.13 porque yo normalmente no voy allá para el centro, por ahí, patrullero. Déjeme preguntarle a la 31.13. Adelante 31.13, a ver, ¿tienes algo al respecto de ese comentario que está haciendo el compañero patrullero? Bueno, ya no se hizo presente por ahí. Sí, patrullero, ahí le está haciendo el llamado a Mil Máscaras, ahí tome cambio. Y ahorita le pongo pausa aquí a esta cosa para ahorita subirlo en el YouTube y hacerle, para compartírselo ahí por el Facebook. Patrullero, gusto saludarlo y pues ya sabe que aquí andamos. Yու. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!